Que se quede el infinito sin estrellas, aunque pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arcoíris, su belleza, el asturo de su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me gustas tú y tú y tú y nadie más que tú. Olcos negros piel canela que me negan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me gustas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros piel canela que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú y nadie más que tú.